Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Lucía, no te diré, ¿qué tal? Y tú no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé de qué me pasó Te estoy alucinando por tu amor No habré sentido en todo el sueño Despierto, me hago el suspiro Ya de tener la vida que me intenta Ya de tener la vida que me intenta Entiendo que contigo, tu cita preciosa Te ríe a ese ritmo, como tú Y que seré como tú Por eso se nos enamora No hay que ser en la bola No hay que ser en la bola No hay que ser en la bolita Y que seré como tú Porque como tú lo llora Por el beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Perdóname si albete el que decime eléctomo Me estoy enamorando sin querer Juro que no sé qué me pasó, me estoy alucinando por tu amor No he sentido esto, no he sentido despertar, me hago el suspiro La realidad es que no hay paz, no hay retenimiento, no tengo más Entiendo que contigo, no soy tan rechazada, tendría 100 hijos ¡Vamos! Y que sea como tú, tú eres otro porque enamora No sé cuánto ahora me acaban, pero en mi cara bonita Y que sea como tú, porque como tú no hay otra Con los besos de tu boca te curo, sin duda estaría abrimida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y solo quiero a alguien como tú Como tú, como tú, como tú, mi amor Ya me dejé de ganar ir en el lugar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo, mira, cosita preciosa, sí Tendría sin irnos, vamos Y te deseo como tú Con nosotros te enamoraré Con una triste cantadora Con un caro, su pelo, cara bonita Y te deseo como tú Hoy como tú, no hay otra Con un beso en tu boca Te juro si tú tardarías mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, eh, oh, oh Muchas gracias Muy buenas noches Que te bendiga Gracias Muy buenas noches Chao Que te bendiga Que te bendiga Señor Que te bendiga Que te bendiga Que te bendiga Gracias por ver el video.